Aquí en la urbanización en Nazareno me encontré una copelerita aquí que la recomienda la coplera Frangeli Janet. Ella dice que nos va a cantar al su abuelo mi Gabbana. Vamos a probar para ver si la llevamos para la radio. ¡Arpa! Al su abuelo mi Gabbana, estas son las circunstancias. Mujer que se me atraviesa, mis talentos las traspasan. Vayan abriendo las puertas, llega la dueña en la casa. Busca su cuardemono, que aquí se acabó la gracia. ¿Dónde están las que me retan? Que se vengan las mamachas. Pa' que se enfrenten al barro con la Gabbana de Raca. En el carácter no me venga, nadie con bandera blanca. ¿Ustedes aquí no les gustan? Si yo no mato, me matan. La que se me ponga al frente, vaya siendo la juraca. Que aquí voy a demostrar que tengo bello curráncula. Que mi compra es un gordero y un cañón es mi garganta. Cuando una ocasión dispara, aparece una bala rasa. Mi mente en él la borra y se actualiza automática. Si ahora está según los tiempos, no pierda gobernando. Yo si defiendo, no, no, esto no soy una mamarracha. De aquí para delante rebaño, ando detrás de esta vaca. Sin exención macho y hebra, todo es una buzaca. Mucho cuidado si el atajo intenta volar las trancas. Porque le cae mi chaparro, bien curadito con grasa. Y aquel que le caiga encima se morirá con la marca. Vamos a resta, Vigabana, porque para te hace pa' antes. No permita que te quite ninguna teca se pata. La que se me ponga al frente, le clavo a mi par de huayca. Arpa, 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 arpa. Saludos a todos.